¿Cuál sería el papel de los estudios del discurso en la actualidad? Una persona que trabaja en análisis de la conversación tiene una vista sobre el estudio del discurso muy diferente de una persona que trabaja en gramáticas formales del discurso, por ejemplo. Entonces yo solamente puedo darlo de mi perspectiva, de mi experiencia en los últimos 50 años. Entonces yo intento hacer un resumen de un resumen, también en pocos minutos, porque obviamente necesitamos días para hacerlo. Entonces en los últimos 50 años yo creo que tenemos tres dimensiones fundamentales que todavía en este momento son como los tres ejes más importantes de mi manera de ver análisis del discurso, que es esa noción triangular de relación estructural del discurso con estructuras de la cognición, con estructuras de la sociedad. Esos son los tres puntos, los tres ejes más fundamentales de los estudios del discurso. Entonces si tú tomas esos tres ejes fundamentales, yo creo que primero lo que hemos aprendido en los últimos 50 años es sobre las estructuras del discurso, más allá de lo que sabíamos de la lingüística funcional, estructural, transformacional y otras lingüísticas, psicolingüísticas, sociolingüísticas, lo que ya sabíamos sobre gramática, sobre fonología, sobre morfología, etc. De repente, elaborando una visión del lenguaje que no era simplemente palabras o oraciones, sentencias, hacia un discurso, aprendimos fundamentalmente muchas estructuras del discurso que antes simplemente no conocíamos. Entonces, nociones por primera vez, que muchos de nosotros aquí también es necesaria, trabajamos sobre coherencia del discurso en el nivel semántico, tanto local como global. Antes la palabra ni tampoco existía en la lingüística. Esa es una dimensión. Estamos aprendiendo en discurso, hablado, escrito, estructuras de la conversación, estrategias, cómo empezar o terminar una conversación. La noción misma de turno en análisis de discurso, con los primeros trabajos de análisis de conversación, todo eso en la lingüística era totalmente desconocido. Entonces, el primer desarrollo, el primer resultado de 50 años de análisis de discurso es explorar estructuras del discurso que antes ni tampoco sabíamos. Entonces, también estamos explorando estructuras de géneros diferentes que todavía no sabíamos. Entonces, en literatura sabíamos algo sobre estructuras narrativas. Y también después de la semiótica de la narración en los años 60, también sabíamos mucho más sobre esas cosas. Pero también, antes nunca teníamos una idea de la estructura de discursos diarios como las noticias. Entonces, la gente estaba leyendo las noticias, pero la estructura interna de la noticia no. Y hasta ahora todavía hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en este momento que yo sepa, no existe ninguna monografía sobre las estructuras editoriales en el periódico. Mucha gente lo lee cada día, pero no tenemos una teoría general sobre esas estructuras editoriales. Entonces, sobre la estructura de la conversación de todos los niveles, las estructuras de la interacción, las estructuras de muchos géneros, que ahora estamos estudiando con John Swales y mucha otra gente. Sabíamos un poco más sobre estructuras, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces, el primer resultado de los 50 años de análisis de discursos es estructuras discursivas habladas y escritas a todos los niveles de discursos, de muy micro a muy macro. Otra noción, más bien a ese nivel de las estructuras del discurso, también sabemos muy poco sobre relaciones intertextuales. Habla mucho sobre intertextualidad. Pero todavía, que yo sepa, no existe un libro sobre conjuntos, conjuntos de discursos. Ahora estoy enfrente de Antonio, que por ejemplo estudió para su trabajo todo un debate. Entonces, un trabajo sistemático sobre conjuntos como debates políticos. Y no solamente un discurso, si cuál es la estructura de todo un debate, una cosa mucho más macro que la macroestructura de un discurso. Entonces, hablando sobre macroestructuras, superestructuras, de todos los niveles, todavía es una cosa que tenemos que hacer. Primero, resultado, mucha más estructura de discurso. Segundo, una cosa que a mí me interesa mucho, como ustedes saben, es todo lo que tiene que ver con las estructuras de la cognición. Entonces, tenemos que simplemente asumir que no podemos estudiar discurso a todos los niveles si también no comprendemos bien lo que ocurre aquí. Entonces, necesitamos estructuras de la cognición a todos los niveles. Necesitamos mucho más sobre modelos mentales, que son las experiencias de los discursos. La producción de un análisis de discurso no solamente es análisis de ese objeto, sino también el proceso o los procesos de la producción y de la comprensión del discurso. Si hablamos, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con el sentido, toda la semántica es impensable si no tenemos una base cognitiva. Entonces, tener una buena teoría sobre la relación entre esas estructuras de discurso que estaba hablando, por un lado, y las estructuras de la cognición, es una tarea que todavía estamos ya haciendo. También en los años 70, porque los primeros trabajos allá también van a los años, en principio de los años 70, con Trabas de Volta, Kinch y mucha gente más, pero ahora todavía hay muchas cosas que todavía no comprendemos. Entonces, un análisis sistemático de la relación entre estructuras del discurso, que acabo de mencionar, de muy micro a muy macro, por un lado, y todos los niveles de análisis de la cognición como modelos mentales, estructuras del conocimiento, ideologías, normas, valores, actitudes, no sabemos mucho sobre esas cosas. Entonces, para dar un ejemplo, hay, como ustedes saben, una teoría de la valoración, appraisal theory en gramática sistémica, muy interesante, etcétera, y habla sobre estructuras, como toda la lingüística funcional, sistémica, etcétera, habla mucho sobre estructuras lingüísticas gramaticales de la valoración, muy importante para la análisis. Pero no habla casi nada sobre lo que ocurre aquí, valoración no solo el papel. Es una cosa de las estructuras mentales también. Entonces, yo creo que es fundamental la relación a las estructuras, la valoración, por ejemplo, con estructuras de las actitudes sociocognitivas. Hablando sobre discursos, sobre todo aquí, si hablamos sobre análisis político, ¿cómo analizar análisis político sin analizar también las ideologías? Muchos de ustedes aquí, yo escuché, hablamos sobre ideologías. Pero ideologías, otra vez, no están en el aire, ni sobre papel, otra vez, ideologías están aquí. Y no solamente en individuos, sino en grupos de personas. Ideologías, como dicen también, para variar un chiste de las películas norteamericanas, it's nothing personal, baby. Entonces, de verdad, ideologías son estructuras sociocognitivas compartidas. Entonces, tenemos que hablar sobre estructuras mentales de la ideología. Tenemos más de 100 años desde Marx o de Estudio de Trassi, con los filósofos franceses sobre ideología. Y Marx y después muchos otros, Engels y hasta Gramsci, hablaban mucho sobre ideologías, pero nadie hablaba sobre estructuras cognitivas de las ideologías. Ideologías, otra vez, están aquí. Y uno no comprende un discurso ideológico si no analizan las estructuras mentales de la ideología. Si tú vas a buscar en filosofía, nadie habla sobre esas cosas. En psicología social, ¿dónde deberíamos encontrar ideas sobre la estructura cognitiva de ideologías? Casi nadie habla de esas cosas. En psicología cognitiva, nadie. Entonces, hay todavía un campo enorme para analizar. También para nosotros, ¿cómo analiza el discurso? Entonces, esa es la dimensión sociocognitiva que para mí es tan importante y que yo traté de hacer con mi libro sobre ideología, varios libros. Y ahora, mi último libro que acabo de terminar el año pasado y que me van a publicar con Cambridge, ahora en julio, que se llama Discuss and Knowledge y que también está traducido ahora en español, que es mi último, mi manera de contribuir algo a esas ideas de la relación entre discurso y cognición. Y también mis libros sobre contexto, que estoy diciendo, el contexto no está aquí. El contexto no es algo observable, el contexto otra vez está aquí, son modelos mentales como cada persona en la comunicación está construyendo su contexto. Y por eso, también en la misma situación social, toda la gente habla de una manera diferente. Yo en mi trabajo sobre racismo en Holanda, las personas en el mismo barrio, con las mismas estructuras sociales, hablan de una manera diferente. ¿Cómo lo explicas? Porque todo el mundo construye por su propia autobiografía, sus propios modelos mentales, sus propias experiencias, construye su propio contexto. Por eso, cada persona aquí está construyendo lo que estoy diciendo de una manera un poco diferente, porque cada persona tiene su contexto un poco diferente. Entonces, eso explica muchas cosas. Otra vez, solamente tú puedes relacionar la situación de comunicación, aquí en Sevilla, en la universidad, en un congreso, etc., con una manera de interpretar de cada persona. Entonces, tú necesitas esa interfaz sociocognitiva, precisamente para comprender toda la estructura del discurso y cómo se relaciona también con el contexto de la sociedad. Tercera dimensión, estructura del discurso, estructura de la cognición, estructura de la sociedad. Yo creo que también en los últimos 50 años, y ya empezando con Del Hines, cuando él está analizando su manera de analizar contextos relacionando discurso con estructura de la cultura, yo creo que una de las cosas que emprendimos también en los últimos 50 años es cómo el discurso se relaciona con las estructuras de la sociedad. Entonces, aprendimos eso primero en la microsociología y la etnometodología a nivel muy micro. Entonces, cómo la gente en la conversación hace algo tan sencillo como, o sencillo, parece sencillo cambiar turnos. Y después, obviamente, 50 años de análisis de la conversación, ahora con un nivel de sofisticación que no es impensable hace 50 años. Eso es solamente a nivel micro. Pero no solamente a nivel micro, sino también a nivel meso y macro. Ahora sabemos mucho más cómo el discurso, a todos los niveles de la sociedad, tiene un rol fundamental en la producción y la reproducción de las instituciones. La educación, los medios de comunicación, el poder, como también las estructuras políticas, se produce y se reproduce a través del discurso. Hoy en día ya no puedes hablar sobre política, educación, gobierno, gobernación, etcétera, sino también a través de un análisis de discurso. Entonces, yo creo que lo más fundamental que hoy en día, sobre todo en análisis crítico, el discurso estamos haciendo todos, es cómo comprender cuestiones de sexismo, de racismo, de clasismo. Ahora con la crisis económica, estamos observando que no solamente es economía, y no solamente es desigualdad social en sí, pero que también se legitima, se defiende, se explica, o se resiste con discursos. Yo creo que comprendiendo ahora, desde los 50 años de análisis de discurso, es precisamente ese tipo de producción discursiva e interactiva del discurso de la sociedad, a todos los niveles, de muy micro hasta muy macro. Y eso también, teóricamente, hay muchas más cosas para explorar. Gracias.